Hola gente, vamos a hacer scout de la nueva UR de Dayo que por tercera vez la han puesto a que haga con pareja con Mari tercera vez si contamos las dos anteriores que tuvo en las que solo salía una ídole en cada carta, no como ahora que salen dos pero bueno, ya es la tercera y en cambio con Kanan por ejemplo solo tuvo una UR de pareja la que salió hace cuatro años, que era el set este de los trabajos pero bueno, en fin, vamos a ver si sale pronto y no hay que gastar demasiadas gemas primero voy a gastar un tiquecito de estos y así luego ya podemos tirar de 11 en 11 hasta que se acabe la caja vale, empezamos con una R normalita, y ahora ya empezamos con gemas vale, vamos allá venga, que salga pronto, vamos y que salga de allá por favor necesito que salga de allá dos SR repetidas prácticamente todas las SR que vayan a salir van a ser repetidas porque las tengo casi todas de ahí ya las tengo todas de Mari no sé si me queda alguna nada, todo repetido de SSR es igual con Daya también tengo todas no sé si con Mari me queda alguna oh, ya está, bien que pronto bien, 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 genial espero que sea Daya, por favor que sea Daya, por favor que sea Daya por favor, por favor que sea Daya porque me va a dar mucha pereza tener que farmear la monedita para cambiar la carta creo que es Daya, creo que es Daya me parece que es Daya no es Mari, me cago en su madre bueno, no pasa nada pues no tenemos que farmear y ya está pues es que pensaba que era Daya porque sale más para mí me gusta más como sale ahí en la versión de la carta de Mari que de la otra manera o sea a ver de la otra manera mira, ves yo pensaba que esta era la versión de Mari o sea, esta se supone que es la versión de Daya bueno pues nada, tendré que farmearla ah pues nada, nos vemos en otro en otro vídeo